Si que me gustaría de verdad ser más, ser más que tu amigo como lo soy ahora. Dormir cada noche y soñar contigo, conseguir que tú fueras la mujer que me adora. Me gustan mucho tus maneras de vivir, me encanta como sabes elegir para vestir. Me ahogo cada vez en tu perfume, me entusiasma como posas y como presumes. Pero no hay otra espera, todos se ponen contra nuestra. Las cosas son de tal manera, seguir así algunas veces me cuesta. Siempre hay que simular la situación, yo sé que a ti te preocupa cada opinión. En el entorno en que vivimos no hay forma de alguna vez poder cambiar las normas. Si es mar que ser tu amigo lo persigo, entrar en tu vida con fuerza y sin barreras. Tener asimilado que hay más que ser amigos, vivir siempre a tu lado sin miedo, sin quimeras. Pero no hay otra espera, todo se pone en contra nuestra. Las cosas son de tal manera, seguir así algunas veces me cuesta. Seguir así, algunas veces me cuesta.